Cambiamos totalmente de información y nos vamos a ir a lo que dejó el fin de semana. Claro, el rock estuvo presente en la ciudad de Corrientes, pero llegó el momento de los balances y de la presentación de lo que va a ser la fiesta nacional del chamamé que se va a realizar en Tecnópolis y también en el Centro Cultural Kirchner. Pero no solo eso, sino que también el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, estuvo en el día de ayer en un acto en la usina del arte, junto con Macri, donde se presentó un proyecto de ley muy interesante. Se llama Proyecto de Ley de Mecenazgo, en el cual, que obviamente el Ejecutivo tendrá que mandar al Congreso para luego ser aprobado, en el cual lo que permitiría este proyecto de ley es que las empresas privadas financien las obras culturales, los espectáculos culturales, a cambio de beneficios impositivos. Lo escuchamos a Gabriel Romero. Se llama Compromiso Federal por la Cultura, convocó a los ministros de Cultura de todo el país y además, bueno, la posibilidad de tener de primera mano el proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días, que lo va a presentar él, y que justamente contempla esta posibilidad de financiamiento desde el ámbito privado para el sector público de la cultura, así que es un recurso más que importante, que algunas provincias lo implementaron, entre esas la provincia de Corrientes, pero que entendemos es una posibilidad también para los correntinos de poder reorientar los fondos de impuestos hacia proyectos culturales. ¿Lo nacional va a dejar de lado lo provincial o son dos cosas diferentes? No, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos para impuestos provinciales, y en este caso va a ser IVA y ganancias, así que es una muy buena posibilidad para poder trabajar en proyectos culturales. Esta ley recién va a ser enviada al Congreso, pero era interesante y por supuesto que al Presidente de la Nación le pareció pertinente hacer la presentación acompañado por todos los ministros de Cultura de manera de marcar primero la mirada federal que tiene el proyecto y lo segundo, bueno, tener un respaldo que sea consensuado con todas las provincias. ¿Cuál es la característica que tiene una ley de mecenazgo, por ejemplo la de Corrientes? Justamente orientar fondos privados a proyectos culturales, de eso se trata, reorientar, en lugar de que vayan a impuestos, reorientar a proyectos culturales. En Corrientes se presentaron 20 y 5 son los que fueron avanzando y van a llegar a buen fin en esta primera etapa, pero bueno, confiamos en que vamos a poder seguir avanzando. ¿Hace cuánto tiempo que Corrientes tiene la ley? Hace un año, hace un año aproximadamente. Realmente hicimos el primer llamado en octubre del año pasado, así que justamente estamos en un año. Le pregunto por el Tarahui Rock, un capítulo que pasó y cómo lo calificarían, teniendo en cuenta la asistencia, la apuesta y los grupos que estuvieron. Sin duda fue una edición sumamente exitosa, con mucho público, con bandas de calidad y con la presencia de las bandas regionales que hicieron una muy buena actuación. Creo que sigue quedando pendiente la asistencia del público desde más temprano, de manera de acompañar las bandas locales. Pero bueno, ya vamos a implementar una estrategia para la próxima edición que nos permita también que las bandas locales tengan su público, el público que se merecen y que de alguna manera es el premio del trabajo que hacen. ¿Recta final para el Chamamé Tecnópolis? Estamos ya ultimando detalles de una presentación de la Fiesta Nacional del Chamamé por partida doble. Por un lado, día sábado en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia de la Orquesta Folclórica de la Provincia y Julián Zini y Boya Sheridan como invitados. Y el día domingo, a partir del mediodía, en Tecnópolis, una jornada completa para disfrutar de lo mejor del Chamamé y para poder poner en un escenario nacional a la fiesta que tanto queremos y que tanta difusión tuvo en los últimos años.